Buenos días, buenos días, 31, 31 de octubre, el día de la canción criolla a festejar lo nuestro, a gozar de lo lindo, para los niños pues a pedir sus caramelos, no le tires la puerta a un niño si te toca la puerta, porque hay gente tan salvaje, hay gente tan amargada, hay gente que vive solamente desgraciándole la vida a los niños o también a los animales, como esa mujer que agredió a Vic, a Ricolás de las casas, pero por gusto, por más que quiera, ay si ya me arrepentí, ya disculpen todos, no, se le ve en la cara de esta mujer la crueldad, eso es lo que yo veo, no necesito sacar cartas para saber que es una persona y a cuantos animalitos no habrá fregado, pero bueno, ahora se hace, esconde la cabeza como el avestruz, después de haber hecho maldades, entonces hay que tener mucho cuidado, como esa mujer hay un montón en este mundo y que pueden de alguna forma lastimarte, así que atenta con cada loco que hay en el camino, no se olviden, si van a festejar, no lleven carro, festejen, no se emborrachen hasta las últimas consecuencias, ya sea por el lado de Halloween, sea por el lado de la canción criolla, porque la delincuencia aprovecha, hoy día va a aprovechar de querer fregar a mucha gente, así que por favor, a cuidarse mucho, vamos ahora sí, con los amigos de Leo, no se olviden que hoy día es un día propicio para leerse el tarot, así que si quieres, puedes solicitarlo una lectura al 996288415, 996288415, ahora sí, vamos con los amigos de Leo, salen las copas, el caballo de copas y la estrella, cuando salen este juego de cartas, miran, aquí estás tú, nativo de Leo, mirando a la estrella, esto quiere decir, el caballo siempre representa jóvenes, no necesariamente solamente hombres, sino jóvenes en especial, pero miran a una muy buena estrella, pero algo aqueja su alegría, algo malogra esa alegría, algo, tienes alguna reunión o algún evento y como que te sientes algo mal, tu suerte se está debilitando y el cuatro de bastos es como que sigues avanzando, pero veo una baja emocional de Leo, aquí la buena estrella está en tus estudios, te veo creciendo, te veo avanzando, en el lado de todo lo que tienes alrededor, veo como que tienes una gran oportunidad y acá sale la reina, alguien te da la espalda, parece que sí, alguien como que no te deja en paz y mira, él es un caballo de copas y ella es una mujer de copas, alguna discusión con alguna familiar dentro de la casa o de repente el ambiente dentro de la casa es una suegra, una malvada, una madre que en vez de ayudarte te destruye, entonces mucho cuidado porque veo que hoy día me le pueden malograr el día a Leo, así que no dejes que nadie lo malogre, a veces alejarse de ciertas personas es lo mejor, así que no discutas, no pelees, no le des el gusto al mal, vamos con los amigos de Virgo, vamos a ver, Virgo 3 de copas, este grupito necesita pasada de huevo, aquí sale la muerte, ten cuidado, ten cuidado pasada las 3 de la tarde que hay un peligro de alguien y son conocidos tuyos, no me robaron todo mi capital, van a ser conocidos tuyos, ¿por qué? porque las copas muestran eso claramente, es la traición de alguien poniéndote trabas, obstáculos, pero acá claramente está marcando un peligro con esta carta, pues esta carta no es buena, aquí sale una mujer, detrás de todo esto hay una mujer de piel trigueña, oscura, ella es alguien que tú conoces por lo que veo, si pierdes dinero, si pasa algo, es alguien que tú conoces, es un soplo o alguien ha llegado a ti, cuidado, hoy día no me saques dinero, hoy día muévete de agencia, porque ya está todo listo como para que te puedan hacer algún tipo de maldad, así que Virgo, alerta, no es un día donde vas a poderte divertir sanamente, si no alguien va a querer malagarte el día, o alguien va a querer caldarte el día, ay mi gato, mi gato, hablando de este gatito, es la pata de Judas, ya me botó el plato de comida al suelo, ahora ponerte a recoger las galletitas, son de este tamañito, ay, Dios mío, pero bueno, ya, al fermente no había mucho, vamos con los amigos de Libra, 5 de oros, el haz de copas Libra, mira, mi gato hizo eso y te arregló el juego de cartas, pero los dos primeros no han salido muy bien, pues Libra, en la casa de Libra ganancias, buena estrella y buena suerte, en la casa de Libra también como que va a haber algún evento, o alguna situación que va a traer mucha gloria, mucho dinero, mucha abundancia, mejoras, la compra de un bien, la venta de un bien, o también la inversión hacia un proyecto importante, el haz de copas también marca el matrimonio, el cariño de mucha gente y la ayuda milagrosa, muy buenas cartas, y para rematar, un rey de oros mirando hacia todo esto, este es un proyecto, un matrimonio, o también el apoyo de alguien con mucho poder, que bien, bueno, mi gato te ayudó, vamos con los amigos de Scorpio, vamos a ver que le duele a Scorpio, no quiere otro gatito por ahí, votar algo más para ver si a Scorpio le cambia la suerte, vamos a ver, la justicia, las copas, y de acá otro más, y un rey, un rey de bastos que no mira hacia este juego, quiere decir que ha estado fregándote un hombre más o menos de más de 40 años, y esta persona como que ha estado de alguna forma haciendo cosas malas, aquí en el juego de cartas, vamos a ver, el haz de oros, mira, esta persona se quita, es alguien que ha estado fregando mucho a Scorpio, puede ser brujerilmente también lo que yo veo, pero aquí el haz de copas ya está marcando con esto un día de bendiciones, un día de alabanzas, un día de querer a Dios, de un milagro y también de algo legal que vas a ganar, bendito Dios, porque cuando sale el haz de oros, se acabó el juego, porque tienes honor, mérito y triunfo para Scorpio, no va a ser un día, no va a ser un día común y corriente, va a ser un día de milagro, así que a festejar la canción criolla, a darse lo lindo, a bailar pues uno de nuestros valses de los embajadores criollos, así que tienes los hermanos Añartu, que música, esos valses son pero para recordarlos toda la vida, así que señores a disfrutar la canción criolla, a gozarla de lo lindo, y a los niños no les tires la puerta, regalales aunque sea un tofi o algo para que te den su bendición, amén, amén y amén, ahora sí, no te olvides compartir, y si quieren una lectura hoy día, el día de las brujillas, el 31 de octubre, puedes solicitarlo al 996288415, chao.